Muy buenas en el vídeo de hoy, vamos a ver cómo podemos ver los vídeos en los que has comentado en TikTok. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar abrimos la aplicación, esto vale tanto para Android como para iPhone. A continuación vamos abajo a la derecha donde aparece el perfil. Seguidamente dentro de nuestro perfil vamos a pulsar en las tres líneas horizontales que hay arriba a la derecha. Ya le damos a la última opción, ajustes y privacidad. Una vez que estamos aquí le damos al centro de actividad que es esta tercera opción y ahora de las diferentes opciones que nos aparecen vamos a darle al historial de comentarios. Pulsamos encima y aquí podréis ver todos los comentarios que habéis puesto en TikTok, filtrado por fecha y a la derecha cada uno de los vídeos. Por lo tanto esta es la manera de ver los vídeos en los que has comentado en TikTok. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.